Yo que por ti le robé un tornillo a Frankenstein Y el estribillo de una canción A por joven, un cuadro tal Dalí Remate a un tal Pelé Las flores del jardín Queriendo un tal Edé Y vendí Plautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la escocía medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto y se me para la patata Pero subo a los tejados Hay pa' tener más cerca el cielo Hay pa' volar como el dicaprio en el tic La nid de tu cuerpo ¿Cómo quiere que no te quiera así? Te quiero sin querer Ay si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Yo que por ti le robé un enanito de blanca nieve Y a la bobina blombre le robé Toda la nieve Y al viento que arrasó Daré su plantación Todo lo que se llevó Y vendí Que fui de un marroquí Sueños de realidad Dientes que le robé a un puto ratón Que los míos quiso robar Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto y se me para la patata Pero subo a los tejados Hay pa' tener más cerca el cielo Hay pa' volar como el dicaprio en el tic La nid de tu cuerpo ¿Cómo quiere que no te quiera así? Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Como quiere que no te quiera así Te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vayas a dejar querer Ni que me vayas a dejar querer no quiero Ni que me vayas a dejar querer no quiero Ni que me vayas a dejar querer no quiero Yo no pienso que me pueda de ti olvidar Yo no pienso que mi corazón resista un día más Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor Yo no soy la puerta abierta que te da mi corazón Mi vida está pendiente más de ti Preguntando por ti Caminando por ti Esperando por ti Cabejando por ti Volando por ti Soñando Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Quédate a mí Te hace feliz Si el cielo se toma gris Y el vino llega a su fin No quiero jamás sentir Que de mi vida te vayas a ir En el oscuro de mi alma aún brilla la luz Iluminando la sabana donde el cielo es azul Voy un poquito de tu boca Me muero si toca Por un poquito de tu corazón Hago lo que sea Hago lo que sea Mi vida en el oscuro de mi corazón Me hace feliz Si el cielo se toma gris Y el vino llega a su fin No quiero jamás sentir Que de mi vida te vuelvas a ir Cuando cuente tres Vuelve a salir Vuelve a salir Quédate a mí Me hace feliz Si el cielo se toma gris Y el vino llega a su fin No quiero jamás sentir Que de mi vida te vuelvas a ir Que de mi vida te vuelvas a ir Que de mi vida te vuelvas a ir Y el vino ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber Pedir perdón Es tiempo de cambiar En la mente de todos El odio por amor Yo no tuviera el tiempo Por un momento Me trataría de cambiar El dolor por amor Todo es una nación Sin separar algún color ¿Qué puedes hacer? A la unión contente Como hermanos Dame tu mano Para mejor un mundo tender Vimos en un mundo Donde se quiere apoderar La maldad Día a día Y no nos podemos dejar llevar Por una malicia Pero siempre tienes que tener presente Que Dios está en cada corazón Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber Pedir perdón Es tiempo de cambiar En la mente de todos El odio por amor It's time to change